En vista al alza que habrá en la locomoción colectiva los días de fiestas patrias, un grupo de personas realizó un llamado vía redes sociales, Facebook o Twitter para que los iquiqueños no ocuparan este medio de transporte el día viernes 13 de septiembre en señal de la molestia que existe pero, y según lo que se pudo ver en la ciudad este llamado no tuvo mucho eco de hecho, muchas personas ni siquiera estaban enteradas de esto Y en verdad yo el tema de los colectivos yo sabía que habían anunciado por Facebook pero en verdad como que hoy día especialmente no sabía que había que tomar colectivo, en verdad de hecho yo me vi en un colectivo hoy día para el mercado No es el camino que se debe tomar porque la culpa no la tiene la persona que anda alrededor de un colectivo que le han subido 300 pesos en los últimos meses cuando podría ser contra el gobierno lo que se está haciendo ¿Se sumó entonces a esta campaña o tomó colectivo? No, tomó colectivo Quienes tampoco notaron una baja en la cantidad de pasajeros que usaron colectivos fueron los propios toferes de la locomoción colectiva Mira, hasta el momento yo salgo a las 5 y media de la mañana ha ido a harto movimiento la gente sigue ocupando el colectivo así que no hay ningún problema a ver si es que no... Yo le llamo a la gente yo no estoy ni ahí con la alza tarifa yo voy a cobrar mil pesos así que la gente que me vea se suba tranquilamente No, hasta el momento ha estado normal incluso yo salí temprano y no había ningún problema incluso yo vengo de la calle 6 pero ningún problema había, nada En esta ocasión las redes sociales no cumplieron con el fin que se propusieron lo que no significa que la ciudadanía no esté molesta por estas alzas que durante los días de fiestas patrias alcanzarán un valor sobre los mil pesos No, hasta el momento ha llegado a los mil pesos No, hasta el momento ha llegado a los mil pesos